Me han contado que para tener tu amor hay que pelear como fiera mi amor Ya me han dicho que tu vives lejos y que hay contratiempo Para tener tu amor me han contado todos los vecinos que hay que buscar padrino Para tener tu amor y yo les digo que hay que tener cuidado Porque un hombre enamorado no es fácil, me amo Un hombre enamorado no tiene fronteras, nada que lo detenga si se habla de amor Yo no soy perfecto pero me voy lejos y si se habla de ti yo más lejos me voy Un hombre enamorado no tiene fronteras, nada que lo detenga si se habla de amor Yo no soy perfecto pero me voy lejos y si se habla de ti yo más lejos me voy Oye, se soltó Teodoro Escucha dulce amor, yo soy tu enamorado que vengo loco de amor Con el corazón en las manos despierta no duermas más Es bueno que tú escuches la triste realidad De un pobre diablo que sufre que soy yo Mezclando en vivo el más de mente de todos DJ Ciclón Hay días que me emborracho Disque pa' calmar mis penas Y en cada copa que alzo Más te recuerdo morena Si no me puedes querer Dime que va a hacer conmigo No sea mala mujer Dame la receta del olvido a mi Despierta para que escuches La plegaria de un perdido Que no siente amor con nadie Como el que siente contigo Ya me duele el corazón Me estoy cayendo a pedazos Loco por verme mujer Añoñado entre tus brazos Así Sentimientos Para ella Quiero un corazón Que no se vaya por causas de amor Que rechace la falsía y la traición Que por fuera sea de hierro Cándale, brazo Quiero un corazón Que sea inmune a la pena La aflicción Y si lo engañan por la tentación Que no sientan sufrimientos Dios Quiero ser Quiero ser El primero de ese corazón Tener Busco el científico Que si lo pueda hacer Que no me importa su precio Quiero ser Y si cambiara en mi mente también Que borren Que borren la información De esa mujer Que no me queden recuerdos Ahora con un corazón De hierro I'm stronger than ever Que ya no importa nada No más sufrimientos Es tu príncipe otra vez Que lo amar Tener El primero de ese corazón Tener Busco el científico Que si lo pueda hacer Que no me importa su precio Quiero seguir Y si cambiaran mi mente también Que borren la información de esa mujer Que no me queden recuerdos Y que no tenga ni un fallo Y que no venga con daño Soy suplico, si no Y que no le dure un año Que lo mande de interior Hoy padre, no hay amigos Lo nuestro ya se acabó Mucho recuerdo bonito Fue lo que a mí me quedó Yo recuerdo sus palabras Que siempre ella me decía Que por lo mucho que me amaba De mí no se olvidaría Yo recuerdo sus palabras Que siempre ella me decía Que por lo mucho que me amaba De mí no se olvidaría Y ahora mi nena Se fue y me dejó por otro Y por culpa de ella Yo me estoy volviendo loco Y ahora mi nena Se fue y me dejó por otro Y por culpa de ella Y por culpa de ella Yo me estoy volviendo loco Y cualquiera se vuelve loco mami DJ Y ahora mi nena Que se soltó El bachano Aunque me destroce el alma Le escriben esta canción Para que cuando la oiga Le duela en el corazón Juro por mi madrecita No volverme a enamorar Porque es que a mi chiquitita Yo no la puedo olvidar Juro por mi madrecita Juro por mi madrecita No volverme a enamorar Porque es que a mi chiquitita Yo no la puedo olvidar Y ahora mi nena Se fue y me dejó por otro Y por culpa de ella Yo me estoy volviendo loco Y ahora mi nena Se fue y me dejó por otro Y por culpa de ella Yo me estoy volviendo loco Hace ya unos días Yo me estoy volviendo loco Y me dejó sonido En esta cuarentena Estoy durmiendo solo Ya no aguanto más Por eso a mi mami La voy a buscar Porque es que me importa Que estemos en cuarentena Yo voy a la calle A buscar mi No me agarras A mi es que me importa Que estemos en cuarentena Yo voy a la calle A buscar mi morena Desde que me dejó Yo vivo una condena Durmiendo solito En esta cuarentena Hoy voy a buscar Y no me importa nada Si no me mata el virus En la soledad A mi es que me importa Que estemos en cuarentena Yo voy pa' la calle A buscar mi reina A mi es que me importa Que estemos en cuarentena Yo voy pa' la calle A buscar mi morena Que me quede en casa Me dicen donde quiera Pero como me hago Yo sin mi morena Que hay toque de queda Que no debo salir Es que sin mi morena Yo no puedo vivir Algo que me importa Aunque estemos en cuarentena Yo voy pa' la calle A buscar mi morena La visita Si usted se imagina Durmiendo solito En cuarentena Aunque estemos en cuarentena Algo que estemos en cuarentena La razón Por la cual me fui de ti Por la cual yo te solté Y sin darte mucha vuelta Ahora te lo diré Fue que me pegaste los cuernos Pa' allá, pa' allá, pa' allá Yo no te creo, na' Pa' allá, pa' allá, pa' allá Yo no te creo, na' Pa' allá, pa' allá, pa' allá Yo no te creo, na' Pa' allá, pa' allá, pa' allá Yo no te creo, na' Oh, yeah Dígale a Romeo que esta me salió peor Que su hermana Muerto me entierre El día que me muera, hombre Wow Tumbaron un general La razón Por la cual me fui de ti Por la cual yo te solté Y sin darte mucha vuelta Muy claro te lo diré Fue que me pegaste los cuernos La razón Por la cual me fui de ti Por la cual yo te solté Y sin darte mucha vuelta Muy claro te lo diré Fue que me pegaste los cuernos Pa' allá, pa' allá, pa' allá Yo no te creo, na' Pa' allá, pa' allá, pa' allá Yo no te creo, na' Pa' allá, pa' allá, pa' allá Yo no te creo, na' Pa' allá, pa' allá, pa' allá Yo no te creo, na' Y yo con la garganta inflama Siempre mandando cuartos pa' acá Y tú te lo gastabas por ahí Siempre con otro rula y de esa gata Y yo con la garganta inflama Mandando cuartos siempre pa' acá Y tú te lo gastabas por ahí Con otro tipo rula y de esa gata Pa' allá, pa' allá, pa' allá Yo no te creo na' Pa' allá, pa' allá, pa' allá Yo no te creo na' Pa' allá, pa' allá, pa' allá Yo no te creo na' Pa' allá, pa' allá, pa' allá Yo no te creo na' Oye, se soltó mi amor Vas a reírte cuando te digan Que estoy más pobre que ayer Que por tu culpa, mujer querida Yo no hago más que beber Paso los días desesperado ¿Por qué no tengo tu amor? Me he convertido en un payaso Me está matando el dolor Y he de saber que estás con él Con él, con él, con él, con él, con él Que todo lo bueno que a tu lado yo tenía Lo tiene él Pero es así la vida Yo qué le voy a hacer Yo perdí la partida Y gano él, él, él Pero es así la vida Yo qué le voy a hacer Yo perdí la partida Y gano él DJ Ciclón En Bachata Paso los días desesperado Deja que sigan hablando Y no le pare Solo debe importarte Que yo te ame Deja lo que es que la lengua No tiene freno Pero mientras yo más habla Más nos queremos A todo el que critique Un amor como este Debe Dios demandarle pronto la muerte Dios no debe aceptarlo En su santo seno Debe dárselo al diablo Pa' que lo quede Y aunque me vean tirar En el charco del infierno Estos lenguas sin gobierno Ninguno tienen que ver Pues no quieren comprender Que el hablar no les conviene Porque siempre se mantienen Por el mundo murmurando Si nos estamos adorando Tú y yo Lo que le importe Eso a ninguno es que a mí Si nos estamos adorando Tú y yo Lo que le importe Eso a ninguno No creo en arrepentirme De los hechos Dios va a no se equivocar Te me puso en el camino Como prueba Y tuve que aprender Todo lo que brilla No es porque si ahora Tú lo eres primavera Fuiste un invierno Torbellino Torbellino Pero sigo de pie Yo firme No me doble Salí listo de tus vientos Solo una ráfaga Hasta el momento Que a mí no me pudo vencer Vete al demonio mujer Tras la tempestad Llega la calma Mejor me quedo Con tu hermana Y las cosas Que no puedo ver Tráigame tierra Que se soltó Teodoro Y le gusta mi bachata Mi hija DJ Ciclón Destruyendo todo A su paso Teodoro Nos fuimos lejos Lejos Más allá De la bachata Una bachata Para Las mami Las mami Vuelve mami Con tu papá Puede Lorena Con tu papá Estoy enfermo Casi no duermo Regresa mami Nunca te espero Vuelve mami Con tu papá Pero esa chula Con tu papá Oye Se soltó Teodoro Cuando te fuiste Tú me dijiste Que volvería Al otro día Y ya va Vente corazón Y ya va Vente dulce amor Mami No me maltrate Si tú sabías Que no volvía Al otro día Porque mentiste Corazón Porque mentiste Dulce amor Vuelve No seas malita Que tu casita Se está cayendo Y yo no tengo Quien me bese Quien me acaricie Quien me apriete Vuelve mami Con tu papá Vuelve morena Con tu papá Que estoy enfermo Casi no duermo Regresa mami Ven que te espero Vuelve mami Con tu papá Regresa chula Con tu papá Vuelve Que no resisto Seguir viviendo En este infierno Sin una mami Que me acaricie Que me ayoye Que me mime Vuelve mami Con tu papá Vuelve morena Con tu papá Se soltó Teodoro Me duele el alma Por esa ingrata Está sufriendo Mi carazoncito Esa malvada Es la culpable Que esté muriendo Poquito a poquito Me está saliendo Mi pobre alma De ver mi mami Con ese otro tipo Por un papel Que hizo con él Es que mi mami No me da besito No me conozco Yo no sé Quién soy Con esta angustia No podré vivir Con la agonía Que hay en mi interior Estoy tan loco Que no sé de mí Es que su amor Se ha clavado En mi pecho Y cada día Sangra más Mi herida Que ni yo mismo Muchas veces Sé que quiero Porque sin ella Mi alma está perdida No me molesten Dejen que beba A ver si un día De un humo Me muero Que nadie llore Y en vez de flores Llévenme romo Para el cementerio No quiero llanto Sobre mi tumba Cerveza y romo Es lo que quiero Porque el que muere Por lo que quiere Debe la muerte Saberle al cielo No me conozco Yo no sé Quién soy Con esta angustia No podré vivir Con la agonía Que hay en mi interior Estoy tan loco Que no sé de mí Es que su amor Se ha clavado En mi pecho Y cada día Sangra más Mi herida Que ni yo mismo Muchas veces Sé que quiero Porque sin ella Mi alma está perdida Moreno Aquí no se puede gritar Pero Andan diciendo por ahí Que yo soy malo Andan diciendo por ahí Que yo soy malo Y yo no veo Que es lo que yo hago Y yo no veo Que es lo que yo hago Andan diciendo por ahí Que yo molesto Andan diciendo por ahí Que yo molesto Pero yo a nadie Le pido un peso Pero yo a nadie Le pido un peso Yo no pido Yo no pido Yo no pido Te están diciendo mami Que soy borracho Te están diciendo mami Que soy borracho Y si yo bebo Es porque trabajo Y si yo bebo Es porque trabajo Yo no pido Yo no pido Yo no pido, yo no pido Dicen que tengo mujeres por donde quiera Dicen que tengo mujeres por donde quiera Pero no pido pa' mantenerla Pero no pido pa' mantenerla Yo no pido, yo no pido Yo no pido, yo no pido Yo no pido, mami Dicen, ciclón, en bachata Es que yo soy ñoñito, hombre Te están diciendo, mami, que soy borracho Te están diciendo, mami, que soy borracho Y si yo bebo es porque trabajo Y si yo bebo es porque trabajo Yo no pido, yo no pido, yo no pido Yo no pido, yo no pido Dicen que tengo mujeres por donde quiera Dicen que tengo mujeres por donde quiera Pero no pido pa' mantenerla Pero no pido pa' mantenerla Yo no pido, yo no pido Yo no pido, yo no pido Yo no pido, yo no pido Y además, vidita mía Además, mi nena chula Oye, bien, bueno, no es mía Sabes bien mis abrazuras Saben que soy un hombre bien acostumbrado Y cuando me dan un beso Quiero amármelo ganado Porque yo, mami Porque yo, mami Porque yo, mami Porque yo, mami Yo no pido, yo no pido Yo no pido, yo no pido Cuando yo siempre he guardado Un secreto en mi corazón Guardando el tiempo Le he amado, en silencio Con todos los viajos Muchas veces he tratado De explicarle mis sentimientos DJ, ciclón, el bachá Estoy frente a ella, le abro y me tiemblan las piernas Siento un frío inmenso en el alma y en mi cuerpo calor Y quisiera gritar que la hago con toda mi fuerza Y luego guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Y luego guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Muchas veces he soñado tenerla prendida en mis brazos Muchas veces soñé que me daba su amor hasta el fin Y de pronto despierto y descubro que todo fue un sueño y me siento morir Y descubro que todo fue un sueño y me siento morir Y quisiera gritarle que la amo con toda mi fuerza De salvar este amor que llevo en mi corazón Y decirle cuánto la quiero que me muero por ella Y luego guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Y luego guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Mamá Se soltó de oro Así vieres Dígedle que me saques de aquí Que no sea tan mala la mamá Siento celos del mar que con su brisa acaricia su cuerpo Siento celos de la lluvia que cae y que moja sus pies Siento celos del sol que alumbre que toda su energía le brinda calor Siento celos de aquel viejo poema que le habla de amor Y quisiera gritar que la amo con toda mi fuerza De cerrar este amor que llevo en mi corazón Y decirle cuanto la quiero que me muera por ella Y luego guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Y luego guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Mezclando para ti toda tu mega música favorita DJ Ciclón Ciclón